buenos días chicas buenos días buenos días buenos días bendiciones para todas para todos hay muchachas en la mañana de hoy vamos para el supermercado tenemos que ir mire venimos de allá afuera porque llamamos un uber y estábamos aquí esperando que el uber estábamos ya fuera esperando que llegue el uber y el uber está en un tapón ya ustedes pueden saber ay hombre déjame quitarme esta mascarilla porque yo estoy adentro qué alivio que echa ven ven muchachas ayer tuve un día chulísimo con mi primo disfrutamos mucho me reí mucho con mi tía eso fue el final entonces hoy no vamos a ni yo a comprar lo que son los preparativos para la cena de nochebuena y de aquí de mi país vamos a preparar la cena déjame ponerme aquí el sol la cena de nochebuena y me dice michael mami y mi caule usted tiene que retirar la el celular así para que usted pueda hablar porque yo dije se le ve todo cuando yo estaba hablando porque yo estaba hablando con con el celular ahí cerquita de la cara pues bien lo que les estaba diciendo era que que nada aquí estamos esperando que no vengan a recoger porque que en grifel anda con el carro se va a trabajar con el carro y a nosotras nos toca uber nos toca uber hasta nuevo aviso si dios lo permite ya cuando yo venga para el país a quedarme por más tiempo si el señor lo permite que sólo que pensamos mi esposo y yo cuando ya vengamos por más tiempo entonces vamos a comprar algo no comprar algo donde movernos pues bien le voy a estar mostrando cuando esté allá en el supermercado vamos para la sirena allá no vamos a tardar un momentito y les voy a estar grabando yo disfruté más muchacha ayer haciendo el vídeo en el parque haciendo el vídeo con mi primo yo ay miren 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 ay miren ese déjenme enseñárselo pérense chicas ustedes ven este gatito que está ahí ese gatito es de mi papá él es mudo él no dice nada él no dice mío 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 no dice nada el pobrecito es mudo nació así nunca ha dicho nada nunca ha hecho un maullido nunca ha hecho mío y nada y nada de nada ya ustedes saben me da mucha pena por eso me da pena miren nuestro uber que nos vino a buscar miren ese carrito ahí es que no vamos queridas hablamos ahora chicas y aquí vamos en el ojo oigan esa intrusa quien la llamó quien la llamó a ella para que ella esté hablando bueno aquí vamos por el faro ya yo le había mostrado el faro el faro colón mirenlo y nuestro faro como les dije hace poco ahí supuestamente están los restos de cristóbal colón aquí 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 va Keisha ustedes saben hablando su lengua saluda niña hola chicas dile o chicos porque hola salúdala otra vez hola ella dice chicos tal vez ven ella ten eso que hecha porque los muchachos se me estaban quejando de que solamente yo le estaba saludando a la mujer como fue mi amor silo ah ya dice que diga chicas hola chicas ya yo le dije mi amor pues bien mis amores el día de hoy va a ser un día cansado porque ya se comenzaron a hacer los tapones van a haber muchos tapones porque la gente parece que esperaron a último momento para comprar su para hacer la compra de la cena de noche buena ay parece la etapa que más me gusta de la navidad así en el 31 lo triste es cuando se tiene que partir ay si es triste cuando hay que irse de aquí de la gozadera que ustedes saben que se goza desde por la mañana la cervecita con el calor di algo chale ella piensa que tu eres muda hola 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 lo digo pero ya yo lo dije mamita ya yo dije hola chicas hace rato ella me está mirando a mi hablando hola 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 Yo estoy buscando un caminito de navidad, pero no lo encuentro, no encuentro camino de navidad. Lo que veo son unas, como un mantelito cuadrado para ponérselo en la mesa, arriba sería del mantel grande, pero yo no veo eso. Ahora fue que llegamos aquí. Chicas, miren, estoy aquí comprando unas olivas. Elegí estas porque a mí me gustan las que son rellenas de mozzarella, pero aquí yo no veo. Esas son de que chili, parece que pican. Y estas dicen que es atún, pero es como con el sabor de atún, porque ya no tienen nada. Y miren, ven que no salen rellenas. Voy a coger esta y voy a coger... Ay, Dios mío, ¿cuál cojo? ¿Cuál otra? Ay, no sé. No sé, voy a coger un pote de estos, miren. El problema es que alguna vez se salen tan saladas esas aceitunas. ¡Uy! Ay, perdón, perdón. Salen tan saladas. Voy a coger un pote de estos que están aquí abajo. Son grandotas estas. A mí me encantan esas aceitunas, pero a mí me gustan las que son rellenas de mozzarella. El final de buenas son. El final. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ligarlas. Las voy a ligar, esas que están ahí. Ahí hay espagueti, allá. ¿Anda Don Lee? Sí. No, no, no sé. Yo creo que no. Espagueti Milano. Ustedes se acuerdan, muchachas. Y chicos. De los espaguetis que aquí comíamos siempre. Milano. Uy, el espagueti Milano que crece, que crece, que crece, que crece y llena la baila. Déjame ver. Fideos. Chani, mira para la ensalada. Ensalada. Miren. También recuerdan cuando nos hacían esa ensaladita con eso, con eso de colores. Ay, qué rico. Qué sabroso. Me gustan los de colores. Déjame coger dos para la ensalada. Ensalada de, ¿cómo que se llama? De pasta. Está bien así, ¿eh? Atrachan. Ay, concho. Ay, me emociona. Chicas, ya estamos haciendo la fila. Ya. Vamos a pagar. Ay, pero hay mucha gente. La gente está dejando esto para última hora y se van a... Porque hay demasiado la gente que hay... Todo, ya todo lo quiere. Todo, ya lo quiere. Mío, mío. Llora, llora. Tú ven y cójale esa muñeca, mire. Dice, una fresa. Muñequita fea esa. Ya terminamos. Al fin. Ya nos vamos. Chamin, para. Ahora vamos a esperar el Uber. Vamos a... Estaba mirando algo. Vamos a esperar el Uber de aquí afuera. Acabando de llegar, ya llegamos. Acabamos de llegar ahora mismo a desempacar y a comer algo porque estoy, estoy grave del hambre. Ustedes me excusan, eh, pero la gente come todos los días. Por si acaso hay alguna que dice, ay, pero tú nada más vives con un hambre y comiendo. Bueno, uno come todos los días. Yo no he comido nada. Y ya son las 12.30 del mediodía y yo no he desayunado. Mis amores, si quise grabarles un poco ahora, en este momento, para informarles algo. Las chicas, muchas chicas me habían estado hablando de que les gustaba el enterizo que yo les mostré. El enterizo que yo les mostré, que tenía las mangas bellísimas. Además, yo lo llevé, yo lo llevé a arreglar a un sitio. Y cuando, bueno, tardaron para arreglármelo. Y cuando yo lo fui a buscar, creyendo que ya estaba listo, no me lo habían arreglado. Y yo me di, me incomodé. Me incomodé, pero de una mala manera. Me incomodé y dije, no, me lo voy a llevar así. Voy a estar rifándole ese enterizo. Voy a estar rifándole varias cositas a ustedes. Le voy a decir a mi cauli que me ayude en eso para ver cómo es que se hace lo de la rifa. Y miren, ustedes ven ese cintillo, qué bello. Precioso, miren, brilloso. También lo voy a estar rifando. Voy a rifarlo para una de mis seguidoras. Voy a estar rifándole varias cosas. Ropas. Les estaré rifando. Para ustedes, porque se merecen que yo le haga ese regalo. Estoy muy, muy, muy contenta con el apoyo que ustedes me están dando, chicas. De verdad, súper agradecida. Este, con todo, con todo el cariño que me han expresado. No saben realmente lo bien. Y, wow, que uno se siente cuando tantas personas le hacen, saben saber que, o sea, le hacen saber a uno que lo quieren, que le gusta lo que tú estás haciendo. Ay, yo estoy mona. De verdad, yo estoy muy mona. Yo estoy muy mona por esto. Y contenta de saber que tengo tantas personas de diferentes países, de tantos sitios que me quieren. Saben que yo quería hacer como un, aquí en mi país le llaman angelito. Eso es como un intercambio de regalos entre mis hijos, la familia y eso. Para, para compartir. Es súper emocionante eso. Ay, le voy a mostrar el árbol de, de, el árbol de mi nuera Chanilka. Se los voy a mostrar. Ya ellos han estado comprando los regalos para el 25. Ah, bien chévere. Saben lo para los niños y eso. Y para nosotros también, ¿por qué no? Muchachas, miren el árbol que preparó mi nuera. Miren su árbol de Navidad. Muy bonito. Muy bonito su árbol. Oye la niña cómo está, pero esas cosas son en vivo. Ustedes saben. Miren su árbol de Navidad. Mis amores, y hasta aquí el vlog de hoy. Me despido. Pero antes de irme, le hago la invitación a las personas que no se han suscrito. Les invito a que se suscriban. Como siempre, diciéndoles que no se van a arrepentir de ver mis videos. Porque son desestresantes. Hasta una próxima entrega de este su canal, Griselda Vlogs. Un beso para todas. Chao. Y todos.